Quédate en un momento Si no me siento así, no mires hacia mí Que no podré aguantar Si me agas tu mirada Que me llega el cuerpo Me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez piensas que estoy loco Y en verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que llevo dentro No vas a entender cuando me vienes llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto me entendí mientras caigaba La vida me adhijo a gritos Que nunca te tomen y nunca te perdí Y no sé para qué el amor es una cosa Que será de pronto en forma natural Lleno de fuego Si no fuerzas de marchita Si tú en el principio llegas al final Ya tal vez no puedes entender Que si me tomas me quemas la piel Ya tal vez no puedes entender No te voy a decir lo que lloro Que lloro por ti Que lloro sin ti Que lloro sea No te voy a decir lo que lloro Ni iguales para mí Y os voy a decir lo que lloro Nunca me sentí tan solo como cuando ayer Me tocó entre ti mientras callaba La vida me dijo adictos que nunca te tome y nunca te perdí Y me tocó entre ti mientras callaba el amor es una cosa que se da de fondo En forma natural y en forma de fuego Si la fuerza se marchita sin tener un cinto llega a su final Y ahora tal vez no puedes entender que si me tocas en que va mi piel Y ahora tal vez no puedes entender que no te aburras si no quieres Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya no he bendito para mí Y ahora tal vez no puedes entender que no te aburras si no quieres No te aburras si no quieres